Dab, Delivery de Alimentos Balanceados, el primer servicio en Tandil, con entrega a domicilio sin cargo. Consulte nuestro amplio catálogo en www.deliverydealimentos.com.ar Disponemos de las mejores marcas para perros y gatos. Para pedidos o consultas, llame al 1564-6154 y recuerde, el envío es sin cargo. ¿Te preguntas por qué están tan felices? Porque se alimentan con las mejores marcas. Dab, Delivery de Alimentos Balanceados, con entrega a domicilio sin cargo. Para pedidos o consultas, 154-646-154. ¿Te preguntas por qué están tan felices? Porque se alimentan con las mejores marcas. Dab, Delivery de Alimentos Balanceados, con entrega a domicilio sin cargo. Para pedidos o consultas, 154-646-154.